Super Retro Retry En Super Retro Retry somos un cubo que intenta superar 100 salas que cambian de orden en cada reintento. El juego es plataformas y puzles, y cada nivel tiene su chiste, y tienes un tiempo límite de 25 segundos para examinar y pasar el nivel. Si te caes, tocas una barra roja o eres aplastado, te toca animación de muerte. El orden de los niveles va cambiando, por lo que cada reintento será diferente y único, y aquí debo decir que esto lo hace un juegazo, que lamentablemente no es para mí. En tus primeros reintentos te mueres con facilidad, pero después entiendes que te sobra el tiempo, y te tomas unos segundos para analizar lo que el nivel te pide. Intenta simularlo y puede que lo logres. Una vez entiendes el sistema de juego y sus pequeñas mecánicas, como la plataforma que se mueven, las pantallas que parpadean, o los tiempos de aparición de las barras rojas de la muerte, todo es replicar y reflejos. Y es que el juego hace un excelente trabajo metiéndolos en una dinámica de juego óptima sin tutoriales, pero siento que el reinicio es demasiado lento. Tiene este efecto de Pac-Man que es muy bonito, pero luego se vuelve frustrante, y el que no puedas reintentar el nivel me estresa aún más. Verán, soy muy malo jugando videojuegos, pero también soy muy pero que muy terco. Soy capaz de pasarme juegos como Celeste, aun si me muero 2134 veces, y esta cifra no me la estoy inventando. El problema es que no me molesta intentar 100 veces un buen nivel. Me molesta no poder intentarlo 100 veces cuando sé cómo pasarlo, y más, si estoy seguro de que lo vuelvo a intentar, me lo podré pasar. El problema es que al morir toca volver a empezar con otros niveles. Te quedas con las ganas, con esa espinita, de ese nivel en particular. Una vez entiendes las mecánicas base, sabes fácilmente cómo pasar los niveles. Solo que en mi caso salto un poco de más, me paso de largo, o simplemente no salto cuando debería. Siento que este juego es más plataformas que puzles, y eso está bien, está perfecto. Y si te interesan esta serie de niveles rápidos y dedicarle de 10 a 15 minutos, y quieres un verdadero desafío, que cambia y que te exige precisión, este juego te va a encantar. Me gustaría haberme pasado el juego al menos una vez, pero simplemente no me miren jugar. Gracias. 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 Gracias.